¿Por qué te afanas, oh alma mía? ¿Te desesperas, espera en Dios? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Espera en Dios y Él hará, Jesús vendrá, te abrazará, no temas más, te cuidará, solo no estás, contigo va, descansa ya, en sus brazos de amor. ¿Por qué te afanas, oh alma mía? ¿Te desesperas, espera en Dios? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Te cuidará, solo no estás, contigo va, descansa ya, en sus brazos de amor. Jesús vendrá, te abrazará, no temas más, te cuidará, pues solo no estás. Contigo va, descansa ya, en sus brazos de amor, Jesús vendrá, te abrazará. No temas más, te cuidará, solo no estás, contigo va, descansa ya, en sus brazos de amor. No te afanes más.